Y un día Miguel Ángel Méndez me invitó a grabar con él una canción. La canción se llama Luna duerme, es bellísima. Y quisiera que hoy la cantáramos juntos. Fuerte el aplauso por favor para Miguel Ángel Méndez. Vivo de tus senos que sin prisa y sin temores van calmando esta sed de caminarte. Vivo de tu risa y de la fuerza que tus ojos van sembrando en mis caminos y en mi voz. Cuando tu mirada cae en ti de inúmero y arrepentir, que mi pecho es tu casa, corazón. Nace una canción llena de calma y nos sorprende la mañana y dando al sol calor. Y luego duermes Luna y en tu menguante quedo yo. Dime en qué momento me has cambiado polvo y viento por el agua que me da tu corazón. Vaya varias noches que la luna no ha salido, dicen que un conjuro la volvió mujer. Que junto a un conejo vuelto hombre huyeron lejos, no importando si en el viaje no llevaran más que fe. Mientras nadie entiende que ha pasado, luna ríe, canta y calla, se desnuda y luego me ama. A mí no me importa que no exista luna afuera, pues la luna duerme justo aquí en mi cama. Dime en qué momento me has cambiado polvo y viento por el agua que me da tu corazón. Y luego duermes Luna y en tu menguante quedo yo. Dime en qué momento me has cambiado polvo y viento por el agua que me da tu corazón.